La avenida Lázaro Cárdenas quedará totalmente iluminada, así como se revistió de asfalto y se transformará en una arteria funcional. Esto lo declaró el presidente municipal de Cárdenas, Rafael Acosta León, al supervisar los trabajos de rehabilitación de todo el sistema de alumbrado de esta importante vía. Trabajos a cargo de la Dirección de Obras Públicas que encabezan el sumumberto gallegos Vaca, que consisten en un cambio total de posterío, cableado y luminarias por encontrarse ya en estado obsoleto. Con estas acciones que el gobierno municipal de Cárdenas ha emprendido desde los inicios de la administración, se han renovado ya zonas como el crucero Cárdenas con Alcalco, el boulevard Luis Donaldo Colosio, la avenida O'Rico de los Llanos, el periférico Carlos A. Molina y cientos de calles y avenidas de la ciudad y sus colonias, por lo que el presidente Rafael Acosta León explicó que será la totalidad de la avenida Lázaro Cárdenas en la que hoy la Dirección de Obras Públicas tiene enfocado los trabajos para hacerla funcional. Así este día, a la altura de la calle Aurelio Sosa Torres, las labores en las que se han renovado más de 100 postes de luz, el presidente visitó a los trabajadores de la Coordinación de Servicios Públicos, dependientes de la Dirección de Obras Públicas, quienes llevan a cabo esta ardua tarea de mejoras del alumbrado público, en la que el gobierno tiene como meta la renovación de más de 5.000 luminarias en todo el municipio.